Gira Gira, voy a dar la vuelta, rompe tu parentesera Sos tan diferente a lo demás como nadie Quiero ver luz de la mano, risa que me pone a salvo Como dibujar mi sensación que no pare Pareciera que ya no hay otra razón para cantar Como un sueño que se vuelve realidad Dejaré de paralizar lo que diga tu corazón Voy a echar fuera la poción porque no es más que el amor Romperé el candel aquel que nos separó hasta hoy Voy a ver que la eternidad se nos hace corta por hoy Gira, voy a dar la vuelta Gira, voy a dar la vuelta, rompe tu parentesera Sos tan diferente a lo demás como nadie Quiero ver luz de la mano, risa que me pone a salvo Como dibujar mi sensación que no pare Pareciera que ya no hay otra razón para cantar Como un sueño que se vuelve realidad Dejaré de paralizar lo que diga tu corazón Voy a echar fuera la poción porque no es más que el amor Romperé el candel aquel que nos separó hasta hoy Voy a ver que la eternidad se nos hace corta por hoy Voy a ver que la eternidad se nos hace corta por hoy Dejaré de paralizar lo que diga tu corazón Voy a echar fuera la poción Voy a echar fuera la poción porque no es más que el amor Romperé el candel aquel que nos separó hasta hoy Voy a ver que la eternidad no nos alcanzó Se nos hizo corta por hoy